Hola, esta canción se llama Ay Donatlan, Dios sin tierra, vamos a ver. Hasta cerrando los ojos veo su mirada, tengo un sueño oculto que se llama Ay Donatlan. Y miro tu cara y me cuentas tu vida, y me dices que eres de una tierra perdida. Te llamas Teseo en el laberinto, el pobre Odiseo puso una ave en la playa. Buscando el norte perdido en la isla, I'm to be broken a la deskaya de Adatlan. Me brilla ese sueño, tus ojos, tu espada, yo me sé de tu nombre, tú eres Ay Donatlan. Recuerdo tu pelo, me decían un sueño, el viento te trajo, te perdiste en la noche. Esos son tus pasos tirados en la arena, me sonrió Ay Donatlan. Y miraba su cara, abriendo los ojos, bajó la mirada y me dijo. Me hija, yo te siento un suelo, habita en la arena, hay noch un niño, Ay Donatlan. Mi tumba de la arena señalando el horizonte. Con mi mano en su pelo, decir, May Ay Donatlan. Y perdida en el tiempo, perdido en la playa Me beso, me beso, I don't have time I don't have time